Ahí está el Drog La tengo Vale No Speed Speed Speeder gilipollas Te voy a llamar al final Ay Dios mío Jala ya he perdido una Diez segundos El Drog va más despacio Me cachis demasiado lento Por su normal Es que esto te pasa por su normal Aprende a usar tu puta telaraña Que supuestamente llevas utilizándola años Le digo que haga algo y no lo hace Si me da igual que consigas el mínimo Lo único que te estoy pidiendo es que lo hagas Abajo el telón Ahora te has pasado Hey ¿Qué dices? Es que te digo que le follan a esa puta cámara de mierda. Es la mía parada. Y Spidey se lleva la plata en las Olimpiadas Tarantas. Los desafíos me aburren, que flipas. Yo lo he intentado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el verdadero yo? ¡Ya te tengo! ¡Suscríbete al canal! Vale ¿Te fijas? Es que... Hay un montón de referencias, tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Ay! 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 Ya están todos. Debo encontrar a Lee. Estoy por poner el traje original. También te digo. Sabes cuál te digo, ¿no? El de... trajes... Spider-Man, Spider-Man. Ni, no, ni, no, ni. O este. ¿Cuál prefieres? ¿Este o este? Este es sin redes. El otro es con redes. Con redes. Vamos a este. Debo evitar que pasen a mayores. Si sirve de algo, siento haberlo hecho. Créeme, es por tu propio bien. Debo evitar que pasen a mayores. No sé, pero es una buena excusa para dar palizas. Debo evitar que pasen a mayores. ¡Martin Lee va a por él! Recibido. Spider-Man, ¿quién es el Dr. Michaels? Creo que es el científico jefe del aliento del diablo. ¿Lo has encontrado? Sí y no. Sable afirma que lo tienen bajo custodia en un refugio de la ciudad. Pero no me revelarán su ubicación. Pensaba que trabajabais juntos. Ya somos dos. Vale. Creo que sé cómo encontrarlo. ¡Que aviso si hay suerte! Voy a ir camino a un reto. Si no me da tiempo a llegar al reto. Ah, ¿ves? ¿Encontraste al Dr. Delaney en la fiesta? Sí, y Lee también. Oh no, ¿qué ha pasado? Lee lo contaminó e hizo que se suicidase. ¡Es terrible! Alguien debe parar a ese hombre. Lo haremos. Antes de morir, Delaney le dio un nombre a Lee. Morgan Michaels. ¿Morgan Michaels? ¿Quién es? No lo sé, pero seguro que trabaja en el proyecto del aliento del diablo. ¿Sacaste algo del archivo del aliento del diablo? Sí. Escucha, hace cinco años, Osborn se dirigió a Fisk y le pidió construir un laboratorio, pero a espaldas de los reguladores. ¿Un laboratorio secreto para el aliento del diablo? Sí, está peligroso como pensamos, entiendo el motivo. ¿Y el laboratorio? No está en el archivo. Osborn hizo que Fisk destruyese los registros sobre él. Solo tengo facturas de la cuenta de Osborn para Fisk Construction. Conociéndole, habrá guardado las facturas para poder extorsionar al alcalde. Todo apunta a Norman Osborn. Creo que es el momento de hacerle una visita. No creo que vaya a costarte nada. No pensaba preguntarle. Vale. ¿Arañita? Vale. Así es como entraré en la oficina de Norman. No puedo entrar ahí sin apagar algunos sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar a Calicando. Debería poder piratear los módulos de la red de seguridad desde fuera. Hay cables de red. Solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad. Ya está. Un módulo de seguridad. Parece que hay cuatro por todo el edificio. Debería facilitar las cosas. ¿Qué leches? Equipos respondan. Equipos Seibol Alpha a la espera. Parece un problema eléctrico. Recibido. Vigilad el exterior mientras reparamos el problema. Y yo creía que esto sería fácil. Fáciles. Simplemente. Ve por donde no hay láser. A todos los equipos Seibol. Parece que tenemos un problema de software. Hemos llamado a un experto. Recibido. Seguimos la inspección exterior. Ahí está el segundo módulo. ¿Qué? Atención. Alguien está haciéndose con el control de un subsistema. Iniciando el protocolo Delta. ¡Caray! Todo el mundo tiene drones hoy en día. Equipos Seibol. Informad. Inspección exterior negativa. Todo despejado. ¿Aún parece un problema de software? No lo sabemos. Estamos evaluándolo. Mantened el nivel actual de alerta. Vale. Dos módulos más Dos módulos más. cácácácácácáhácá. Atención agentes de Seibol. Existe la posibilidad de que tengamos un intruso en el recinto. Estamos analizando los datos. Permaneced alerta. Recibido control Ahí está Mierda, otro subsistema desactivado Que un equipo escanee el exterior de la planta 85 Recibido, enviamos un pájaro Andando Hola MJ, estoy un poco liado No Me pilla Uy Ahí está el último Bien, ya puedo entrar en la oficina de Norman Con suerte averiguaré algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo Inspección exterior negativa, ¿lo cerramos todo? Aún no El señor Osborne está realizando una llamada importante Pero seguid buscando Tiene que haber alguien ahí fuera Vale Espera, estoy cambiando a una línea segura Wilson, te llevo mucha delantera Mi gente ha revisado todos tus archivos Si intentas sacar a la luz nuestro acuerdo empresarial Será tu palabra contra la mía Y ahora mismo no soy yo el que está a la sombra Espera Norman está hablando con Wilson Fisk ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo de la casa de subastas Deben de estar hablando de lo que encontró MJ ¿Quién tiene el archivo? Pues sí, Norman Pregunta al millón ¿Esto hace luz? Pero no es suficiente Por eso estoy en pleno allanamiento Un tanto ilegal pero moralmente aceptable Tiene lucecitas ¡Maldito hijo de perra! ¡Mientes! ¡Premio! GR27 El doctor Morgan Michaels es el científico jefe Pero la dirección del laboratorio está tachada ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad Podría curar las enfermedades genéticas Fibrosis quística, Huntington ¡Qué locura! ¡Chungo! 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 Me van a pillar, ¿verdad? Ah, pues no Eh, Pete, ¿qué tal? MJ, escucha esto El aliento del diablo no se diseñó como arma Es un tratamiento para enfermedades genéticas Pero su forma actual es terriblemente imperfecta Al intentar reparar el cuerpo lo destroza Necesitamos encontrar al Dr. Michaels No confío en que Sable sepa controlar al Dr. Leland Puede que tenga una pista Charles Standes está retenido en el recinto de Sable en Central Park Seguro que el director financiero de Oscorp sabe dónde está Michaels Estoy intentando llegar hasta él ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a intentar llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir, socio Corarse en una de las instalaciones de Sable El plan puede torcerse rápido Tengo que dirigirme a Central Park No sé mucho de esta zona Debería buscar más torres para activarlas Con el nivel que tengo ya A todas las unidades hay una agresión en curso Según los avisos Central Park es el sitio Otra llamada de Locke Peter, he tenido una epifanía Todo está en la mente Mírame a mí, por ejemplo Una mente con potencial ilimitado Encadenada a un cuerpo viejo y cansado Piensa en lo que podría conseguir la mente Si la liberásemos Para desarrollar nuestra interfal neural Debemos pensar más allá de la replicación De nuestras formas físicas Debemos recurrir a la imaginación Y a las posibilidades Abrir la mente Nunca había visto Doc tan emocionado Espero que no se pase con el entusiasmo Depende de cómo lo veas ¿Dónde estás, MJ? Mierda 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 Gracias.